El hundimiento se agravó. Comerciantes del tianguis Jesús Taracena Martínez se dicen preocupados y es que el desprendimiento de tierra les ha generado temor a que algo mayor pueda ocurrir. Es una importante cinta de rodamiento y con el paso de los días y de las lluvias nos hemos podido percatar que este hundimiento se ha hecho cada vez más profundo. El desperfecto tiene un largo de 3 metros, la baqueta se desprendió de la carpeta de concreto hidráulico y esta tiene múltiples fisuras, pero los comerciantes de la zona aseguran que no es la primera vez que ocurre. La verdad que ya son 3 veces que se ha hundido esa cosa y rapidito, pues hace poco que lo compusieron y se hundió. Por esta misma situación esperan que el problema sea solucionado en tiempos de seca y cuando el nivel del río Grijalva haya descendido. Yo soy Eduardo Irán Rodríguez, reportando para Grupo Cantón.